¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Ecuador es un país en Sudamérica. Para los ecuatorianos la familia es muy importante. La religión más practicada es la católica. Esta es la bandera de Ecuador. Estos son sus trajes tradicionales. Hay mucha comida rica como bolón, tigrillo, humitas, empanadas, pan de yuca, pasteles, cuy, cara sucia, mil hojas, helados artesanales, jugo de coco y avena polaca. Ecuador tiene playas hermosas como Salinas y La Chocolatera. Hay muchos lugares bonitos para ver. En Guayaquil está la aerovía. El Malecón 2000 El Barrio Las Peñas El Parque Histórico El Museo de Bomberos Y el Parque Seminario En Quito En Quito Tenemos el Parque Ichimbía El Panecillo Y como Ecuador está en la mitad del mundo Tenemos el Monumento a la mitad del mundo En Galápagos Hay mucha naturaleza y animales Como los piqueros Lobos marinos Y las tortugas El superhéroe ecuatoriano Es el Capitán Escudo El mejor equipo de fútbol del Ecuador Es el Barcelona Ecuador es un hermoso país Que deberías de visitar Y las tortugas Y las tortugas ¡Vamos!